Música Bueno, para mí mi país es lo más hermoso Lo más maravilloso del mundo Compito para ellos con gallardía Con fuerza Y esta medalla nueva para ellos De verdad que les hace muy feliz Les llena de mucha alegría Y espero que la disfruten tanto Como yo la estoy disfrutando Música Música